El término aioli suena exótico, pero ¿sabían que es básicamente una mayonesa con ajo? Además es deliciosa y facilísima de preparar, pero eso sí, tiene su truquito. Si viste mi último video, ya sabes cómo preparar mayonesa. Haz clic aquí. El único ingrediente que te hace falta para hacer el aioli es el ajo. Lo puedes preparar a mano, pero es mucho más práctico usar una batidora de mano. Bueno, el secreto está en el orden de los pasos. Como el ajo es la estrella de la aioli, machaco dos o tres dientes de ajo muy finito en el mortero. Le añado una pizca de sal gruesa y lo aplasto bien, bien, hasta que tenga una consistencia de una pasta. Ahora está el ajo listo para mezclar con una yema de huevo, jugo de limón y sal y finalmente el aceite. Recomiendo que uses una combinación de aceite de oliva y otro aceite neutral como el canola o el girasol. Lo abierto eso sí, gota a gota, mientras la batidora está andando. Cuando espese, le añade estos hierbas o sazones, las que te gusten. A mí me encanta el chipotle en adobo. Déjame saber en los comentarios los tuyos. Es facilísimo, ¿no te parece? Además queda perfecto para untar en un sándwich o como salsa para los vegetales. Si te gustó este secreto de cocina, haz clic con el dedito y déjame saber en los comentarios en qué te gusta untar el aioli. Yo quiero saber. Y no te vayas antes de suscribirte para que recibas un nuevo video cada miércoles. Hasta la próxima. Si quieres poner en práctica mis secretos, haz clic en las recetas que aparecen aquí. Y si todavía tienes hambre, visita aarp.org.denis. Suscríbete ya para recibir mis secretos y síguenos por Facebook y Twitter.